Cuenta la leyenda que hay una canción que es imposible para que la gente se quede quieta. No hay forma de que usted no la cante, no la grite, no se abrace, no llore. Hoy tenemos un invitado, Pipe. Invitazo, invitazo. Una leyenda de la música colombiana. Y es de esos nombres que ha emocionado mucho a la gente en las últimas semanas. Yo sí me he emocionado. Roberto sabe que esto ha sido una semana para mí que mejor dicho. Ya no aguanto uno más, Roberto. Si uno se pone a ver, Pipe, hoy por hoy los grandes artistas y los grandes nombres en la música, nosotros les ganamos. Porque, por ejemplo, existe Nicky Nicole. Existe Nicky Nicole, es verdad, Roberto. Existe Ricky Ricón. Está Nati Natasha. Está Nati Natasha también. Está Lola Lolita, Roberto. ¿Está Lola Lolita? Está Lola Lolita. Galileo Galilei. Está Galileo Galilei. Y si hablamos de películas, está Vacas Vaqueras. Un aplauso gigante para el maestro Gali. ¡Galeano! Venga, qué honor, qué honor, de verdad. Un honor grandísimo. De verdad, muchas gracias. Maestro, bienvenido a Impresentables de los 40. Ya se han vio, además, en TikTok esta leyenda de nuestra música. Gali, usted tiene la... ¿Cómo le digo? Gali, Don Gali, 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 Galeano, Bebé, Mor. No, yo creo que es Gali, ¿no? Oye, ¿sabe qué? Ahorita la gente me está diciendo y que maestro. Maestro. No me gusta mucho eso. ¿Lo de maestro? No, lo de maestro no sé, porque yo creo que el maestro... ¿Qué es un maestro? Pero, ¿por qué no, maestro? No, sino que es el... Yo digo que es el... O en mi caso es el respeto tan grande y la admiración por... Yo le hago una pregunta. Claro, por... Se merece... Por la cantidad... Se merece lo que haya hecho que... Sí, maestro. Bueno, no sé. O sea, de todas maneras, pues, entiendo. Entiendo la gente. Yo, porque a veces pienso que lo de maestro es por las canas. Ah, no. Y yo tengo canas desde los 13 años, más o menos. Pero las canas son sinónimo de vejez. O de sabiduría, dicen. Cierto. Entonces, cuando me dicen maestro, es decir, que ya estoy viejo. Pero vea que los French Poodle nacen con canas desde el día cero y no... Nadie les dice maestros. Aunque dicen por ahí que entre más canas, más ganas. Más ganas. Oiga, pero... Y yo creo que eso es así, porque siempre vivo con ganas. Y es verdad. Pero ganas de cantar, ¿no? Como debe ser. Ahora que usted dice que lo de maestro... Pero usted no fue profesor de guitarra y abajo cuando llegó a Bogotá. Oiga, sí, sí, sí. Cierto. Ah, no, ahí está. Es por eso. Sí, sí, sí. ¿Cómo es esa historia? Usted llegó a Bogotá y se puso a dar clases. ¿Cómo fue la vuelta? Bueno, o sea... Tenía que hacer algo, ¿no? Para poder comer. Entonces... Me ofrecí de profesor de guitarra, aunque, les comento, soy sincero, no sabía tocar la guitarra bien. Me sabía algunas notas. El cumpleaños feliz, lo que uno aprende primero en la guitarra. No sé, unas dos, tres canciones. Y lo más seguro que eran vallenatas. Sí. Entonces, fui a un colegio y di clases de guitarra a niños. Entonces, como eran niños, pues, el doble de mi fazola así, ahí duré como un año. Enseñándonos. Claro, obviamente. Sí, fue una experiencia, fue una experiencia muy bonita. Me encantan los niños. Yo tengo dos chiquitos en estos momentos. Dante y Maite, mis nietos. Sí. Sí, señor. Y estoy fascinado. Venga, Gali Galeano, que está ahí con nosotros en Impresentable. Los que lo quieran ver, está ya además en vivo en TikTok. Vamos a devolvernos rápidamente por ese tiempo que vamos a estar acá hablando con usted por su carrera, por su música, por lo que ha pasado últimamente, por sus canciones. ¿Su instrumento ha sido cuál o de pequeño cuál fue? ¿El bajo? El bajo. El bajo. Fíjate y fíjense todos que ese bajo lo construí, lo construí. Y le voy a comentar una cosa. En esos tiempos, sobre todo en esos lugares, por Chiriguaná, la gente tenía que mandar a hacer el ataúd para el día que muriera. Porque como no había carpinterías por ahí, había que ir a veces hasta otro pueblo a buscar uno, un ataúd, que a lo mejor no era ni de la medida. Entonces, la abuela había fabricado, mandado a fabricar su ataúd. Y ese día que se me ocurrió hacer ese instrumento, miré hacia la troja y vi el cajón, el ataúd. Me subí, le quité la tapa y de ahí fabriqué el bajo. ¡Ay, carajo! Esa es una muy buena historia. Está chévere, está chévere, sí. Eso suena a macondiano, ¿no? Sí, sí, sí. De esas cosas, historias fantásticas. Venga. Muy bonito. De todos esos inicios, cuenta la leyenda que cuando usted estaba... A ver, le va a preguntar a usted primero la versión. ¿Cómo salió el nombre Gali Galeano? Usted, antes de ser Gali Galeano, usted se llama Carmelo. Un poquito diferente, sí. ¿De dónde sale el Gali Galeano? Bueno, mire, no sé de esas ironías de la vida. Cuando yo escribía las canciones, yo tenía como un cuaderno, ¿no? Donde iba guardando mis canciones y siempre firmaba, no sé por qué, porque fíjate que en ese tiempo yo no soñaba con ser artista. Simplemente yo componía las canciones porque me gustaba, no sé, y ni sé por qué. ¿Por qué? Porque no es que estaba enamorado ni esas cosas como para decir, voy a escribir estas canciones por esto. Entonces decidí, bueno, entonces firmaba, cuando firmaba las canciones que escribía, firmaba Galia. No sé por qué, y no sé por qué, con qué intención, mejor dicho, porque no soñaba, repito, con ser artista, ¿no? Ni sabía lo que era un artista. Entonces, ya que pasó el tiempo que grabé y todas esas cosas, que me encuentro acá con un productor cubano, Ricardo Acosta. Entonces, en el momento, ya después que grabamos las canciones, estábamos en una cafetería y vi que él sacó una hoja y empezó a escribir unos nombres. Entonces, yo le dije, oye, Richard, ¿y eso para qué? Me dice, no, es que te estoy buscando un nombre artístico, pero hay unos nombres raros. Entonces, yo le conté la historia esa de que yo firmaba Galia, él volteó la hoja y escribió Galia y Galeano, y ahí quedó. ¿Cuánta gente lo escribe bien el Galeano? Ah, esa es una cosa. He sufrido bastante con eso porque, no sé, no me gusta, no me gusta que escriban Galeano. Si soy Galeano, con I de Iglesia. Entonces, fíjate, hasta las compañías discográficas han escrito mal el nombre. Entonces, he tenido una lucha con eso. Sí, pero es que aquí en Colombia todos lo decimos con I, aunque se escriba con E. Entonces, uno no dice paleando, por ejemplo. Uno dice paleando. Uno dice peleando. Uno dice, están peleando. Pero es que la gente lo escribe es Galeano. Por eso. Entonces, la gente jura que uno dice Galeano, pero que se escribe Galeano. No, lo que pasa es que, de pronto, si uno va al diccionario, si uno va al, ¿cómo se llama esto de las páginas amarillas? O sea, un directorio. Un directorio de páginas amarillas. Tú ves que la mayoría son Galeanos. O sea, miles y miles y miles. Yo creo que la gente se confunde con eso, ¿no? Pero bueno, o sea, nunca es tarde para recordar a la gente que es Galeano. Gali con I griega y Galeano. Galeano que está hoy con nosotros en Impresentables de los 40. Oiga, ¿usted tiene ascendencia italiana? Ajá. ¿Cómo es esa vaina? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Qué hacían sus abuelos y por qué llegaron acá? Bueno, mi abuelo, Carmelo Galeano, como yo me llamo, fue un inmigrante que vino yendo de la guerra. Se conoció con la Vía Elisa en un pueblo que se llama Rinconondo, en el Cesar. Yo no sé, él venía vendiendo cachivaches, cosas. Sí, señor. Y entonces llegó ahí en una feria y se conoció con la Vía Elisa. Y nada, ahí salió, partió esta familia y bueno, ahí estamos. Oiga, Gali, para hacer un recuento rápido por sus grandes canciones, ¿cuál es la canción que a usted más le pide? Bueno, pues de hecho, pues las que más pide la gente son los clásicos, digamos, el caso de la cita, Magistro Recuerdo, Amor de Primavera, ¿quién entiende este amor? O sea, esas canciones que son las que la gente ha convertido en éxito. Pero hay otras canciones como Frío de ausencia. Bueno, hay otro repertorio que de pronto no ha sido tanto éxito radial, pero que la gente sí las tiene en su mente por los momentos que ha vivido, su historia, que se han enamorado. Por ejemplo, esta canción, Frío de ausencia. Claro, esa canción tiene una historia, fíjate, gracias a Dios yo vine al mundo, pero yo también digo que vine al mundo por esta canción, porque Frío de ausencia fue un poema que mi papá escribió años antes que yo naciera. Y con ese poema conquistó la vida a Sonia, se enamoraron, se casaron y yo nací. Entonces, fíjate, me dio la vida. Y curiosamente, 17 años más tarde, yo encontré ese cuaderno donde él tenía los poemas. Entonces, yo no sé, cuando yo hablo del cuaderno, veo Frío de ausencia. Y entonces, no sé, en ese primer instante, yo siento una cosa extraña. O sea, como si ligara aquel momento que se conocieron para armar bien la vida. Y fíjate, cogí la guitarra y le hice la música, la convertí en una canción. Y son las cosas irónicas de la vida y mágicas que esta canción, sin que nadie hiciera nada, estuvo en la lista de la revista Billboard. O sea, el primer artista colombiano que llegó ahí a los Billboard. Entonces, yo ni siquiera sabía que era eso. Y luego me mandan para California. Bueno, o sea, había un éxito. Pero fue muy bonito. ¡Qué buena historia! Hay muchas versiones que hay alrededor, por ejemplo, de La Cita. La Cita originalmente es ¿Qué canción? ¿De quién? Bueno, esa la escribió Alejandro Jaén. Es un compositor español. Bueno, él me mandó un cassette en ese tiempo, que también tiene una historia. Un cassette que, bueno, te recuerdan el cassette. Claro. Entonces, lo curioso es que estuvo muy mal grabado. La voz no se escuchaba y la guitarra, o sea, no se escuchaba bien. Había que subirle full el volumen para uno ir a la canción. Así, así la rescaté. Y bueno, todas las canciones tienen una historia. Y esta es la canción de La Cita, que desde el momento que yo escuché la canción, que salió a la luz, yo sentí que era una canción que podía ser una cosa mágica en la vida. Y luego le hizo versión usted a esa canción recientemente con Jesse Uribe y demás. Sí, claro. ¿Usted es consciente que mucha gente percibe esa canción como una salsa motelera y ha procreado escuchando su música? Bueno, o sea, yo estoy muy ligado a esas sensaciones. Estoy muy ligado porque yo tengo una canción que se llama Pequeño Motel, que la gente asimila mucho esos momentos. Pero me parece muy bonito, me parece muy bonito que la gente asocie sus momentos íntimos, sus momentos mágicos, bonitos de la vida con las canciones, ¿no? Maestro, ¿usted ha hecho el amor escuchando su música? A ver. Gran pregunta, sí. No, yo creo que es mejor en silencio. Sí, porque ellos irán hechos con su música. ¿Y cómo te fue? Muy bien, muy bien. Tiene un ritmo al que uno se apega y una vez se apega. Eso sí puede ser. Sobre todo la parte que dice, que penetraba en mi corazón. Ahí usted va a huir. Por favor. Oiga, oiga, no me he dado cuenta de ese detalle. Y yo creo que sí debería tener mucha relación, porque el ejercicio, o sea, si una música es bien, está bien acompasada, entonces se presta para hacer la función, ¿no? Sí. Entonces, fíjate. Óyeme, gracias por ese dato. Sí, ¿no? Gracias, gracias, mijo. Te lo agradezco. Dios te bendiga. Muchas gracias. Yo, por ejemplo, cuando estoy de afán, las mariposas que duran menos de tres minutos. Ah, sí. Si queda más cien pito, la estafa que duran más de cuatro. Ah, ok. Y ya está ahí. ¿Hasta ahí? Ya hay para arriba, no me hago. No, ya hay para arriba. La de juntar dos canciones no nos la sabemos ni por el verraco. Maestro, pero aparte a la cita le sacó una versión su hijo, ¿cierto? Le sacó una versión en reggaetón, en reggaetones. Primero, ¿qué tanto le gustó la versión en reggaetón de esa canción? Pues, hombre, yo te voy a decir una cosa. O sea, a mí me encanta todo lo que Mauricio ha hecho. Voy a contar rapidito la historia. Mauricio, pues, yo no he, digamos, incitado a mis hijos para que sean artistas, sean cantantes, compositores. Señor. Eso es una cosa que nace en el plural. Ahora, como a mí me ven todos los días en la casa con la guitarra, haciendo una canción, que voy por una gira, que canto aquí, canto allá. Entonces, pues, a ellos también se les pegó la rosa. Y empezaron a componer Melisa y Mauricio. Entonces, Mauricio, hace un tiempo, empezó a hacer un disco del cual yo fui su productor. Un disco que para mí es un disco apasionado, apasionante. O sea, tiene canciones mágicas. Todas las canciones son de ellos. Y yo le produjo el disco. Disco fantástico. Pero bueno, en su momento tuvo un accidente. Entonces, tocó relegarse de ese sueño de la música. Y quedó relegado. Pero, gracias a Dios, se recuperó. Un accidente muy tremendo, donde prácticamente perdió las piernas. Se recuperó de eso. Decían que no iba a volver a caminar. Pero lo hizo. Lo hizo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, ahora ha venido últimamente haciendo las cosas. Y ha querido como despertar nuevamente su ilusión con la cita. Me parece bien. Me parece bien que ha acertado. Porque es una canción que la gente la quiere. Que la gente la conoce. Entonces, hay una, ¿cómo se le dice eso? Una afinidad. Sí, sí. Afinidad. Entonces, sí. Fíjate que ya lleva, no sé, como 15 millones de visualizaciones. Sí, tremendo. Muy bueno. Sí. O sea, funcionó muy bien. Pero les quiero decir una cosa. Que viene con más cosas. Ya tiene prácticamente el disco. Hay una canción que se llama Feeling. Que la va a sacar muy pronto. A mí me encanta la canción. Bueno, en fin. Eso es lo que les puedo decir. Maestro, ¿cuál es el mayor consejo que usted le da a sus hijos? Ahora que los ve metiéndose a esa, al cuento de la música. Y que están tan metidos en ese tema. Y usted que ya recorrió esa vaina de ser artista. De la fama. De todo ese tema. ¿Cuál es el mayor consejo que usted les da a ellos? Pues mira, les doy muchos consejos. Normalmente uno como padre, pues trata de mirar las cosas que ha hecho como mal en su vida. Que le han salido mal. Como para que las tenga en cuenta, ¿no? Pero es que la experiencia de cada persona es distinta. Sí. Entonces, pero algo que sí les dije y que ellos lo han tomado muy bien, es que uno se debe tomar no solamente su vida personal, su carrera, sus cosas, muy tranquilamente. O sea, hacer las cosas apasionadamente, sin esperar, sin pensar de que esto va a suceder. Yo creo que te disfruta más la vida como lo están haciendo ellos y como yo doy el consejo a ustedes y a todas las personas. Que hagan las cosas porque las aman, porque les gusta, sin pensar si vas a triunfar. Ustedes están triunfando hoy, ¿sí? Pero hay mucha gente que quiere hacer lo que hacen ustedes y no triunfan. Entonces, nada, uno debe hacer las cosas con la pasión y que les guste y disfrutarlo. Porque el proceso, para mí, es un deleite. O sea, el proceso también vale todo el aprendizaje que han tenido ustedes para llegar aquí y estar de primero en los 40 principales, es también con todo. También con todo. Entonces, nada, eso lo tienen. Por ejemplo, Vane, que es mi hija menor, es la que ahorita se está perfilando. Yo estoy con ella en la producción y tiene unos temas espectaculares. Entonces, ella ya lo tomó así, que miro a ver, voy a sacar esta canción y si la gente me acepta, bien, si no, está bien. Válido. Pues es el maestro Gali Galeano que está ahí con nosotros en Impresentables de los 40. La gente, además, ya lo está ahí viendo en vivo en el TikTok de los 40 Colombia. Saludo una vez a el chamaquito de la calle que escribe, a Jordi, perdón, si pronunció más su nombre, madre, Jordi Patarroyo, a Alex, a Cindy Villanueva o Villanueva, a Felipe, a todos los que están ahí conectándose, a Chaps que se están uniendo en vivo en TikTok, para Johan, para Nana, para Eli de González, Jonathan Jiménez y que están ahí conectados. Ahí los vamos a estar leyendo a todos y dejándoles sus preguntas. Oiga, Gali, usted nunca se arrepintió en algún momento de haber salido, usted tuvo una banda que era Diamantes del César. Ah, sí, sí, claro. ¿Cuántos años tenía en esa época? No sé, como 14, como 14, ya había hecho el bajo con el ataúd. Y nada, o sea, eso fue una idea que salió de ahí, del barrio, de la calle, en Chiriguaná. Varios amigos, les gustaba la música y como ya yo empezaba a tocar el bajo, decidimos un día hacer un grupo, ¿no? Ese, nos reunimos cuatro, cinco, seis, o sea, acordeonero, huacharaquero, cajero, en fin, no sé. E hicimos el grupo y yo le puse ese nombre, o sea, me parecía brillante, Los Diamantes del César. Y era muy sonoro para él. Pero, pero, hay un pero, el nombre era muy sonoro, hasta un día, en que, en la casa de Rodrigo, que vendían leche, en la casa de él, venían leche, llegó un día, pero saltó la gente ahí, iba y compraba su leche todos los días ahí, ¿no? La Candiplora, llevaba su baldecito para la leche. La jarrita. La jarrita. Pero un día, se regó en el pueblo, que un perro se orinó en la Candiplora de la leche. Óyeme, y se ha ido toda la gente de todo Chiriguaná, que le volvían la plata. Desde ese día, ya la gente nos decía, ahí están tocando Los Diamantes del César. Si no, que nos pusieron, nos enlodaron con este nombre. Ahí están tocando Los Cagaleches. ¡No! Sí, 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 fue el nombre que me pusieron. Óyeme, ¿cuál es el viejo? Y, 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 y osadamente, una vez un tipo, nos contrató para un pueblo, para un pueblo. Y entonces, nosotros le pusimos a ese pueblo, pueblo sin Dios, porque eso quedaba lejísimo. Ok. Nos fuimos en un camión ganadero, en medio de las vacas. Ahí llevábamos los instrumentos y todos colgados en las varillas. O sea, oliendo la boñiga de las vacas. El tipo los dejó allá, la entrada del pueblo, y nos fuimos caminando hasta donde nos iban a presentar. Era una feria. O sea, el pueblo ahí, en las afueras, estaba el nombre. Llegábamos al centro, como, como todo pueblo en la feria, hasta lleno, ¿no? Claro. Lleno la, la plaza. Y empezamos a buscar la caseta, donde íbamos a tocar. Y ya vemos ahí, mira si era un, si era un conjunto de mala muerte. Era un conjunto de mala muerte. Y entonces, ya vimos allá en un muro que decía, nosotros esperábamos ver el nombre de ese sonoro, los diamantes, o sea, y vimos en el muro. Hoy, gran presentación de Los Cagaleches. No, no, si hay, madre. Madre, madre. Pues, bueno, que antes entonces el lobo era un diamante y pasó a ser una vaca. No, no, no. Oiga, Gali, ¿usted se vio su novela? Sí, sí, me la vi, claro. ¿Se la vio completa? Sí, claro. ¿Quedó contento con el resultado? Pues, hombre, tú sabes cómo, cómo es esta cosa. Este, muchas veces se exagera, ¿no? Porque, pues, y se entiende también porque ellos quieren buscar sintonía. Entonces se inventan cosas. Incluso un amigo, un amigo que es muy machista, muy macho, que estaba ahí como personaje, lo pusieron de homosexual, casi de un infarto. Sí, 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 entonces, pues nada, pero era como exagerando ahí un poco el papel. Pero eso en el caso de su amigo, ¿hubo algo o una escena o algo que usted diga, uy, no, pero yo, o sea, que el que de pronto le haya afectado, no molestado, porque igual, pero sí que diga, uy, no, esto definitivamente yo no lo hice. Sí, pues, hombre, sí hubo muchos episodios. Pero uno entiende esas cosas y, pues, uno no es el director, ni el camarógrafo, ni el libretista, simplemente, pues, a mí me compraron la historia y ya. Entonces, de ahí para adelante, pues, pero yo me imagino que en otros lares, en otros estándares, el que escriba un libro, digamos, quiere hacer partícipe de toda la parte de las cosas para que su historia salga lo mejor posible, ¿no? Pero bueno, yo quedé conforme y, pues, creo que la novela hace parte de mi historia, o sea, es mi historia, pero hace parte de mi historia, o sea, no es eso toda mi historia. Claramente. ¿Cuál es, cuál es el momento que usted, o sea, si usted tuviera que elegir su vida ya como una novela escrita y actuada por usted, ¿cuál sería la mejor escena de su vida? ¿Cuál es el momento en el que cuando usted quiere ser feliz se devuelve a ese momento? Mis hijos, mis nietos. Nacimientos, tres hijos y dos nietos. Sí, dos nietos. Yo creo que no hay más. ¿Qué significa su esposa en su vida? Pues Carmencita, todo, todo. Pues ella ha estado conmigo desde el primer momento. Imagínense que Carmencita, yo llegaba a visitarla. Aquí en el centro de Bogotá, y casi siempre estaba lloviendo. Y yo llegaba con mis zapatos húmedos porque tenía los orificios en la, en la, ¿cómo se llama? En la suela, ¿no? Sí. Se me metía el agua. Y ella me tenía las badanas de cartón para que yo se lo metiera, metiera al zapato. Y no, entonces, desde ahí, ese Carmencita. ¡Hijo de madre! ¿Cuántos años llevan ustedes juntos? Uy, cuarenta y tres. Algo así. Cuarenta y pégale. Habría que preguntárselo a ella porque tú sabes que las mujeres sí llevan más todas las fechas. Cuenta, cuenta exacta. Oiga, ¿sabe qué me sorprende de ella? Que ella se recuerda ese día, qué camisa yo llevaba, de qué color, y todo. O sea, es increíble. Yo la admiro muchísimo. Venga, Gali. Gali, hablando de su vida, y lo mencionaba ahorita que estaba iniciando, y mucha gente que está preguntando eso en el envío de los Cuarenta Colombian TikTok, dicen que quieren preguntar si usted de pequeño se tenía el pelo, o cómo fue la cosa, porque siempre lo han visto así, dice la gente, y usted estaba contando ahorita. Pero, ¿cómo es la historia de su pelo realmente? No, 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 no. O sea, las canas, desde los muy pequeños, tenía un muñito aquí. No sé, ponle treinta, cincuenta, no sé, un muñito de canas, ¿no? Y se me fue expandiendo, pero cuando entré a tocar el bajo con la orquesta, los gumancheros del ritmo, yo pienso que ahí fue en que se me propagó las canas. Porque todos eran de afro, pelo cuscú, de afro, y yo tenía el pelo lacio y tenía mi moñito de canas. Y ellos, como yo estaba niño, empezaron a hacerme una broma. Me dijeron, este, oye, tú para que estás aquí los gumancheros vas a tener el afro. Y dije, ¿cómo me hago yo el afro? Y me dicen, ¿no? Entonces, uno de ellos, por hacerme la broma, me dijo que me echara un poco de menjurre. O sea, una cantidad de cosas, detergente, una cantidad de detergente en la cabeza. Y eso se me quemó el pelo, alcohol, una cantidad de vainas. Chirrinchi, que es como un aguardiente. Sí, un licor barato. Un licor barato, sí. Y eso se me quemó, y bueno, sí, se me puso duro y me hice el afro, ¿no? Pero se me cayó el pelo. Y cuando se me quemó tanto, cuando me salió, ya me salió muchísimas canas. No sé por qué el alcohol debió ser. Pero no, solamente una vez, una vez, una compañía discográfica, que no quiero decir el nombre, me dijeron allá a los directores, que tenía que pintarme el pelo y peinarme de tal manera para que me pareciera Ricky Martin. No sé por qué, carajo. Entonces, hay una carátula, sí. Si la gente busca todas las carátulas, yo le que me aparezco. Bueno, entonces, bueno, esa es la historia. Como si fuera solamente el pelo, podemos quedar parecido a Ricky Martin, ¿cierto? Bueno, yo sí tengo una cosa con el pelo. Mira, yo me cuido bien el pelo. Sí, porque yo creo que soy como Sansón, porque mi fuerza está en el pelo. Creo que es lo único que a las mujeres les gusta de mí. No, por eso tiene una nariz muy bonita. Sí, 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 tiene la nariz. Tiene la hora, hija. Entonces, sí, yo digo eso, ¿no? Puede ser broma, pero no sé, la gente, mi fuerza es el pelo. Sí, mi pelo es así y no me lo cuido. Yo pienso que la gente me identifica mucho por eso, por el pelo. Yo no quisiera, pero es que me van la obligación de preguntar esto, Roberto. ¿Qué pasó? Don Galín. ¿Usted es consciente que lo comparan mucho con el profe Peckerman? Claro, claro. Claro que sí, hasta nos parecemos, ¿no? Sí, sí, ¿alguna vez le han pedido fotos como si fuera el profe Peckerman? Sí, sabe que sí. Sí, no, está bien. Está bien. Porque, ¿sabe una cosa? Que a mí, a mí todo, para mí todo es válido. Yo no le pongo un color. Todo me parece perfecto. No, ninguno de los dos le ponen color. Lo dejaron, lo dejaron, lo dejaron. Por favor. Sí, 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 respeto con el... Ah, mira, ahí está la foto. Mira, ahí está la foto. Ahí. A ver, ven, la mostramos acá. A ver. Viste, o sea, muchos me decían que era un peinado lambido de vaca, pero ahí me pintaron el pelo y me lo alisaron. Es como entre Ricky Martin y Norberto. Oye, sí. La verdad, sí. A ver, yo creo que... Visto desde muy lejos, sí, sí, no, sí, de Ricky Martin prácticamente. Ah, qué vaina, qué vaina. Venga, recientemente Gali se anunció que usted va a ser parte del cartel del Festival Estéreo Picnic 2025. Ajá. Primero, ¿quién llamó? ¿Cómo fue? ¿Cómo se enteró usted? ¿Cómo fue la historia para que usted terminaran el Estéreo Picnic? Bueno, no sé, yo creo que le llamó mucho la atención la historia de un artista. La historia, pienso que es una de las cosas más importantes, ¿no? Porque una trayectoria le puede decir mucho a la gente. Sí. Sí, porque al final la gente lo que puede percibir de Gale y Galeano es su historia, ¿no? Las canciones son importantes, pero yo pienso que la historia, digo yo, la enseñanza que uno puede dar a la gente es lo que la gente puede acercarse. Entonces yo creo que han tenido en cuenta esa cosa. Yo pues he recibido, no, simplemente un día llamaron, llamaron y pues bueno, yo orgulloso y muy complacido de poder estar ahí en ese gran evento. Venga, uno ve ese cartel y tiene artistas como The Black Keys, como Justice, Olivia Rodrigo, Justin Timberlake. ¿Conocía gran parte de los artistas? Porque este, a ver, este es un festival en el que es naturalmente para su música extraño encontrarse ahí, pero ese es uno de los grandes festivales pop, llamémoslo, de Bogotá y de Colombia. ¿Conocía a esos artistas? Sí, claro. Pues he oído algo de su música también, pero pues no soy, digamos, un artista que ande muy pendiente. O sea, por reflejo lo que está pasando me llega, por supuesto, ¿no? Lo que escucho por ahí. Pero vivo muy ensimismado en mis cosas. Yo escribo, recientemente saqué un libro, Llamé contigo, una novela. Estoy haciendo otras cosas que quiero adaptarlo escribiendo para adaptarlo a televisión. En fin, de ese tipo de cosas. Entonces hago como muchas cosas, no sé, diseño, construyo, estoy pendiente que el plano, si está el plano, que es la otra cosa. En fin, o sea, ando muy disperso. Venga, a mí me parece medio irónico ver una cantidad, a ver, de esta nueva generación que dicen ¡Qué locura ver a Gali Galeano! Que es que hace mucho Gali Galeano. Pero al final usted está en concierto. A ver, este no es el único concierto que ha hecho Gali Galeano en su vida. ¿No le parece un poco irónico que muchas de esta nueva generación dicen ¡Por fin voy a ver a Gali Galeano! Pero es porque es este gran festival de renombre cuando usted está tocando recientemente o de forma seguida en sus giras. Pues a mí me parece que es una bonita oportunidad para que la gente que no ha podido verme, que no ha tenido la disposición de hacerlo, porque de pronto uno está en escenarios, yo he estado en muchos escenarios, he estado tres veces en el Madison, he estado en muchas partes, o sea, yo he estado en conciertos grandísimos en muchas partes, pero de pronto, digamos, hay una nueva generación que no va a ciertos lugares, a ciertos pueblos, no se presenta. Por ejemplo, en la otra semana yo estoy en Bolivia, tengo gira, ¿sí? Entonces, pues, no sé, allá irán unos, los fanáticos, pero a lo mejor hay una generación que no me ha visto y puede ser una oportunidad porque se les está acabando el tiempo, es lo único que les digo y les anticipo. ¿Usted ha pensado ponerle fecha a su retiro? Es lo único que les digo, se les está acabando el tiempo. Ay, ajo de madre, eso es un sí, prácticamente. No, no quiero decir nada, pero se les está acabando el tiempo. Entonces, los espero en Estereo Picnic, los espero en Bolivia, los espero en todos los conciertos que vamos a tener. Gali Galeano hoy con nosotros en Impresentables de los 40, uno de esos grandes artistas de nuestra música. Oiga, Gali, cuando usted, a ver, cuando uno ve toda su carrera, se imagina muchísimas colaboraciones. Por supuesto, usted ha tenido colaboraciones. ¿Hay alguna, y esa es una pregunta obligada que tenemos acá, ¿alguna colaboración que usted haya grabado y que le haya dolido que no haya salido? Sí, sí, sí. Hay una canción que se llama El Espejo, que yo la hice con Jorgito Celedón, y de esas cosas que, no sé, que pasó, la compañía, las compañías, después no se pusieron de acuerdo, la canción quedó ahí. A mí me gusta, y Jorgito, pues, es mi amigo, lo quiero mucho, y la canción quedó espectacular. Es una canción ranchera, ¿no? Una canción sencilla. Pero esa canción sí salió. Sí, la canción yo la subí, pero la excusa fue que lo que hicimos del video, el video se perdió, entonces, no sé, todo se quedó ahí, pero yo dije, no, lástima la canción, y bueno, ahí está. De todas maneras, si la gente la quiere escuchar, pues, se va a YouTube, no sé, ahí la cosa. Y ahí está sonando de fondo. ¿Y hubo alguna, alguna que haya grabado que no haya salido? Que usted diga... ¿Hacía dúo? ¿Cómo me dolió? Que esta nunca haya salido. Pero a dúo, dices tú. Sí. Bueno, no son muchas las canciones, si tengo cinco, no tengo seis, inéditas. Canciones que tengo por ahí guardadas, que se quedaron, que nunca salieron, porque, no sé, a lo mejor la escribí para algún artista, y no la pudo hacer, y se quedó ahí. Pero no son muchas, porque yo siempre, desde un principio, escribía las canciones para mis discos. Entonces, el disco tenía diez, once, yo escribía las once, y ya hacía el disco. El otro disco, las hacía. Pero no soy de esos compositores, que tiene cien canciones. No, nunca, nunca he sido de eso. Se sienta para hacer, y hacer como los panaderos, Pipe. Sí, señor. Si vamos a amasar, es porque va a salir de la noche. Va a salir, estaba ahí. Ahí, caliente. En caliente. Gali Galeano con nosotros, en Impresentables de los 40. Hablando de pan, qué hambre, ¿no? Volviéndonos, volver a lo que hablamos de la novela, hay una imagen que a mí se me quedó mucho, de la novela, y fue que la emisora del Pueblo, salía, y era proyectada en dos parlanticos, que estaban como en una guadua, para no ser. Altavoz. ¿Cierto? Altavoz. Se huyó en todo el pueblo, esas cosas raras. Eran unos altavoces. Gali, ¿qué significa hoy en día eso? O sea, volver la mirada y el recuerdo a ese pueblo. No me hables de eso, porque pronto me haces llorar. Pues son cosas lindas. Recuerdo a Checha, Checha Bustamante. Checha Bustamante era radiotécnico, y era el dueño de la emisora. Checha, todavía está, creo yo. Este, él fue el que me puso todo, como era radiotécnico, me puso todos los cables de adentro del bajo. Él fue el que me lo hizo sonar. Yo lo construí, lo ligé, lo sisqué, lo moldió, lo moldió todo, lo dibujé y lo saqué con el formón. Y él fue el que le metió los cables, el micrófono y esas cosas. Entonces, nada, tengo un bonito recuerdo de ese entonces. ¿Cada cuánto va a usar Chiriguaná, Maestro Gálido? Pues iba muy seguido, pero ya después que mis padres partieron, quedaron unos hermanos, pero ya también las cosas, ya no son como antes, porque yo les construí su casa. Entonces, me da mucha nostalgia llegar y ver que la casa que la construí, hoy en día es un edificio de los seguros, de algo de seguro. Entonces, no sé, me parte. Es Gali Galeano que está ahí con nosotros en Impresentables de los 40. Gali Galeano, que además, como lo decíamos hace algunos minutos, Pipe, se va a estar presentando el próximo año en el Festival Estrío Picnic. Y hoy nos está acompañando en esta mañana. Gali, yo le quiero agradecer por todo lo que usted ha hecho por la música en nuestro país y que esto sirva para que muchas nuevas generaciones también se conecten con su música. Hay grandes productores en el mundo que dicen que es fácil hacer una canción, que es fácil en medio de todo hacer un éxito, y lo pongo entre comillas, porque pocos se dan el lujo y el privilegio de hacer himnos que pasen de generación en generación. Usted lo ha hecho. Usted lo hizo con canciones como La Cita, como Me di tu recuerdo, y nos podríamos quedar hablando de canciones que marcan su carrera. Felicitaciones y gracias por esta carrera tan grande que le ha dado usted a la música colombiana. ¿Usted es consciente que usted es gali-galeano? Está bueno eso, está bueno. A ver, no. Mira, yo siempre que salgo para alguna parte, yo voy con Carmelo. O sea, el gali sale allí cuando yo estoy como en el escenario, o cuando me encuentro con una persona que quiere una foto, y ese es gali, el que se une a la persona para la foto. Pero yo ando siempre con Carmelo, porque yo estoy haciendo las cosas cuando salgo para alguna parte, lo que le gusta a Carmelo. O sea, por ejemplo, yo voy, me gusta ir al supermercado a comprar la fruta, porque yo conozco de fruta. Yo soy frutífero. Yo como fruta todo el día. Ando mal si no como una fruta. Entonces, yo soy de los que llego y veo, por ejemplo, un mango de azúcar, y sé el punto exacto para que te sepa de lo mejor. Y así conozco las otras frutas. Todas las frutas las conozco así. Entonces, ese es Carmelo que viaja conmigo, que viaja con el gale o con lo que sea, allá al supermercado, y así lo hago. Entonces, la gente, algunas personas, y lo tengo que decir, confunden eso, confunden eso. Pero yo no puedo hacer nada. Por ejemplo, si yo llego a comprarme una ropa, alguna cosa, a comprar algo, entonces la gente dice, oye, pero este es el cantante, ¿qué hace comprando cosas aquí? Pero no, o sea, de pronto, no caen en cuenta de que ahí está llegando Carmelo. Sí. Sí, porque de pronto, hay artistas que viajan como artistas todo el tiempo, y hacen la pose del artista todo el tiempo. Yo no sirvo para eso. Me perdonan. Yo no sirvo para eso. O sea, yo soy como yo soy. Gústele a quien le guste, a quien no le guste. Es Gali Galeano que estoy con nosotros en Impresentables de los 40. Gracias por acompañarnos en esta mañana, maestro. que bueno, y yo sé que no le gusta, pero no tengo otra forma de decirle a usted. Es imposible, ¿no? Hay que decírselo. Pipe, este es otro de los artistas que si nos tuviera que devolver en dinero todo lo que nos hemos bebido con su música, estaría en deuda y no lo podríamos dejar salir. Oye, me siquiera les he hecho anécdotas. A ver. Sí. A ver. Bueno, precisamente estábamos por allá, es un pueblo por allá por Huila, un pueblo por allá por Garzón, por eso. Sí. Teníamos un concierto en una plaza de toros y eso era como a las 3 de la tarde, un sol tremendo, ¿no? Y entonces el bus se estacionó ahí. Normalmente la plaza ya está llena, ¿no? Y entonces ahí mismo en el bus no se cambia y todo. ahí es full. Ese es el camerino y es todo. Claro. Entonces, nos estábamos cambiando y cuando de pronto nos oímos unos golpes, boom, 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 en el bus, ¿no? Nos asomamos y era un tipo que estaba ebrio ahí, con un garrote dándole, ¿dónde está el galileano? Joda, para que me devuelva la planta que me he tomado con su canción. Oye, o sea, increíble. No, sea chévere. Mijitos, muchas gracias. Pero espérense, antes no se espía. Sí, sí. Ya me hizo acordar de una cosa que no lo podía dejar. La historia que hay que en Villavicencio un tipo llegó para que usted le diera un beso a la esposa, ¿verdad? Ah, sí, 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 No, no, eso son las cosas, pero todo es bonito, o sea. Pero, ¿cómo fue, Gali? No, 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 eso que llega la gente, alguna muchacha, muchachos y todo, señoras, señoras, que la foto y eso, y llegó un tipo con una mujer muy hermosa, una foto, entonces, y yo, claro, mi hijo, entonces, y dijo, no, yo quiero que le dé un beso a mi mujer, entonces, yo me acerqué, le di un beso a la mejilla, no, no, en la boca. Yo creo que le gustó. No, son cosas que pasan. Maestro, muchas gracias por estar en Impresentables de los 40. Ah, ustedes, muchísimas gracias, que Dios me los bendiga a todos, a todos ustedes, que sigan con este éxito, muchachos, se lo merecen, muchas gracias. Antes de que se vaya, tenemos un reto hoy con Gali Galeano, si usted nos permite, no sé si ya le avisaron, si no le cuento. Sí. Nosotros hemos decidido, hay gente que quiere ser la voz del pueblo, Sí. Nosotros no, nosotros queremos ser la nariz del pueblo. Ajá, y entonces. Más de 150 invitados que han pasado por acá, Sí. nos hemos propuesto, a contarle a la gente a qué huelen los famosos oros artistas en Colombia. Sí. Si usted nos permite, olerlo, don Gali Galeano, Pipe dona su nariz el día de hoy. Sí. Ahora le voy a decir una cosa, normalmente uso de dos a tres lociones al mismo tiempo. Ok. Sí. Y una anécdota con eso, una vez estaba en París, en un concierto, y bueno, fui de compras, y me compré, o sea, llegué, me mostraron una loción, ¿puedo decir el nombre? Sí, claro. Sí. es que me hiciste aquí, se llama Jen, Jen, o sea, me echaron un poquito, me olí, o sea, me pareció fascinante. Oye, cuando yo llegué, yo me echaba mi loción, Jen, todas las chicas, todo el mundo, oye, esa loción, y me olían. y después que volví otra vez a otro concierto, llegué, porque se me había acabado, y supe que esa loción era femenina. Entonces, no, increíble. Oye, la he buscado, no la he podido encontrar. O sea, les digo que yo siempre uso tres, o sea, tengo un olor, olor, no sé, de tres. Variadito, tengo un olor variadito. me echo las tres. Si me hueles, no vas a decir que es tal, esta, dios, la otra, la otra. Bueno, Pipe, procede, si nos permite, son dos partes. Cuello y axila. Pongale. Listo. Mándese. Sí, fue de madre. Dios bendito. Fue de madre, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. O sea, ¿qué crees que huele, Roberto? Huele muy rico, y no sé por qué, la ropa tiene cara de ser nueva, entonces huele más rico. Digo que huele a tío bailarín. Al tío, al tío que llega bailando en la mesa, tan y tan. Pero es a Pachulí. Por eso. Es el olor de Pachulí. No, Pipe. No, Pipe, es que me llega la vibra, pero lo va a comprobar ya mismo. No, tú, tú vas a leer aquí, mira, mira, mira. A ver. Una, una vaina tesa. Hijo de madre, a ver, ahora levanta el brazo. Pipe, córrese, corre más para el centro. O sea, es una vaina tesa, Bájarica. Uy, no, me retracto totalmente, Roberto. Tío, tío yo, le digo, huele delicioso, Roberto. Sí, tiene la mezcla de varias lociones, aunque hay una que predomina. Sí, sí. Hay una que es como acidita, ahí al final, como cítrica. Como cítrica, uf, rico. Y la axila, no, hombre, por Dios, huele más bueno que el cuello. Bueno, pues aplauso para Gali Galeano hoy, en Impresentables de los 40.